¿Cansado de las vídeo reacciones? Pues hoy vamos a hacer una más con Mateo y Lisana. Pues sí, como os comento, hoy voy a hacer una reacción nueva de Mateo y Lisana. La verdad es que os gustó mucho, tuvo muy buena acogida con vosotros, la reacción que hicimos de ellos a su llegada a Santiago. Y bueno, como muchos pedíais que continuase haciendo sobre ellos, les mandé un mail, les dije, oye, ¿os importa que haga alguna reacción más? Y la verdad es que encantadores, como siempre, me dijeron que no, sin ningún problema, que adelante, que les habían visto el vídeo, que les gustó. Así que bueno, además de mandarles un saludo, que sigo viendo sus vicios, que todavía continúan en Chile, pues vamos a reaccionar por primera vez a Valparaíso y va a ser con ellos dos como guías. Así que, bueno, vamos allá, que lo importante es el vídeo. Aquí tenemos... Si quiero comprar un perro, esto es lo que va a pasar. Voy a quedar totalmente abandonado. Bueno, ya sabéis, La Vuelta al Mundo con Mateo y Lisana. Si queréis seguirles, os voy a dejar su canal abajo y verles, es porque son increíbles, son súper majos. ¿Dónde está el perrito? ¡Ay, mirad! ¡Miradlo a ser, qué lindo! No sé dónde están. Les dejamos en Santiago la última vez, a ver si nos dicen dónde andan, cómo andan. Buen día, gente, ¿cómo están todos? Espero que todos muy bien. Llegamos a Valparaíso, la traje a Lisana acá, porque es un lugar que 13 años atrás vine por primera vez. Viví en Viña del Mar un año y bueno, está acá pegadito. Nos lo había dicho antes. Quería que Lisana conozca este lugar increíble que tiene Chile, que es una de las ciudades más culturales, yo creo, en mi opinión, que tiene este país. La tierra del poeta Pablo Neruda, la ciudad de los ascensores, de los cerros y también de todo lo que es el puerto y la pesca. Un lugar que a mí me fascina porque es súper bohemio y bueno, quería leer a Lisana, vamos, que aparte que te vas a conocer un lugar muy lindo. Te puedo contar también un poco de la historia cuando vivía acá, qué hacía, dónde iba, así que... Pero a ver, obviamente él conoce, no es un guía turístico del paraíso, posiblemente nos cuente mucho menos de lo que sabemos, pero es que la forma en la que hacen los vídeos ellos es increíble, es muy natural. Entonces, seguro que nos pasan cosas que a mí me pasarían, por eso me encanta verles. Vamos a tener hoy un día muy lindo. Ya veo que Mateo va a conocer todos los discotecas. Bueno, eso sí, porque acá hay mucho carrete, mucha fiesta, carrete, como dicen acá en Chile. Y la verdad que era muy joven y de lunes a domingo, de martes a domingo salía, los lunes descansaba el hígado. Mira a Lisana. Menudo carrete que tiene. A mí me recuerda un poco Brasil, si miras para allá. Las casas en los cerros. Ajá. A ver, yo creo que la referencia la hace a mí también un poco me da esa sensación, ¿no? Un poco al ver la construcción toda que supera como el cerro o la loma de esa montaña, da una sensación o la imagen que tenemos aquí como en Brasil en las favelas. Pero nada más lejos de la verdad, porque si nos fijamos, mira, aquí este pedazo de casa tiene unas vistas, tiene si te asomas a este balcón de aquí, pues esto no son chabolas. No es una favela. Sí que la sensación, así viéndolo simplemente y si no estás acostumbrado a este tipo de edificación o a que se edifique de esta manera, visualmente igual te puede parecer a la imagen que aquí podemos tener sobre las favelas, sobre Brasil o sobre las favelas que hay en Venezuela. Pero nada más lejos de la realidad, como digo, yo creo que esto es un barrio que está muy chulo, que estas casas están bien hechas, están bien construidas, pues como en todos los sitios, habrá sitios mejores y sitios peores. Igual habrá una casa más vieja o una más nueva, pero no, no, no es como favela, o sea, mucho mejor. Igual paraíso la mayor parte de la población vive en los cerros y abajo, que es donde está la parte plana, es donde está la administración de la ciudad. Todo el comercio, toda la vida, todo lo que hace va al paraíso tan especial. Y está la zona residencial. Oh, qué chulo. Están al lado del mar. Hay un puerto y hay mucha pesca y también hay mucha importación, exportación, muchos movimientos de container. Por eso. Sí, el pueblo es bastante pesquero. O sea, ya se ve que hay un pedazo de embarcadero hay de puerto. Es patrimonio cultural mundial, Valparaíso. Aunque parece chico el lugar, ¿viste? ¿Sabes cuánto habitante de acá? Casi con toda la región, o sea... No solo con la ciudad de Oalpo, pero todo, casi un millón. Bastante. Sí, sí. ¿Robando mucho o no? No me digas bien, pero siempre hay un día. ¿Cómo? Siempre hay un día. ¿Qué? No lo he entendido. Ya, el primer chileno que habla ya le voy a tener que poner sus títulos, ¿eh? ¿Perdonarme? ¿Qué le ha preguntado? Que si roban mucho. A ver. Vamos a volver a verlo. No solo con la ciudad de Oalpo, pero todo, casi un millón. Es un millón. Está muy bien, ¿eh? Es un conurbano grandito. Bastante. Sí, sí. ¿Robando mucho? Bueno. No me digas bien. No, diría siempre, pero siempre hay un día. ¿Siempre hay un día? Sí. Hay que andar con el ojo abierto. Bueno. Yo creo que las mujeres estas no se fían mucho de ellos, porque va bien, bien, bien. No me paro por si acaso, me roban a mí. Gracias, señora. No se fiaba. Bueno, siempre como en toda la ciudad de Latinoamérica, la gente muy carinosamente nos dice, tengan cuidado con el teléfono. Ya es común eso, ¿no? Para nosotros escucharlo. En toda la ciudad de Latinoamérica nos ha pasado lo mismo. Pero la gente siempre es buena onda, te va avisando, ¿no? La ciudad es bastante grande. Creo que esa es otra cosa que cambió mucho en Valparaíso, tres años acá ahora, es que la veo más llena de gente. Las micros que tomaban la época también no eran tan lindas como las de ahora. Las micros son los autobuses, ¿verdad? Las anduvieron cambiando. Porque las micros que yo agarraba, mamita, a veces corriamos peligro ahí arriba, pero era una aventura. Ah, mirala. Bueno, qué animada la gente ahí, ya se ponen a bailar. Ah, que están en el semáforo. Pasad por adelante. El trabajador ahí va. El mejor show del semáforo que yo había, ¿eh? Yo también. Sí, la verdad es que súper animado. O sea, entras ahí, llegas ahí, venga, ven, con la música. Muy bien. Ahí vamos a bajar otra vez. Qué lindo. Bueno, esta es la plaza central. Vamos a dar un paseo con un barco. ¿Cuánto está el paseo, amigo? Ah, cinco mil pesos los más baratos. Cinco mil pesos. ¿Por dónde va? ¿Cuánto era? Más o menos unos cinco euros o algo así, ¿no? Más o menos. Si no recuerdo mal la última vez. Un barco recorrido por toda la ciudad. Va con un guía turístico que le muestra el lugar emblemático, museo, asesores, miradores. En este caso tiene este servicio que es compartido y luego se puede alquilar una embarcación que es un poco más caro. Pero es solamente para usted. Compartido. Bienvenido. ¿Le paga usted? Se paga bordo. Y si se ahoga, no paga. Bienvenido. Por eso no le cobramos. Si se ahoga, no paga. Suba, suba, suba. ¿Ah? ¿No es? Silizala. Baja, baja. Baje, baje, baje. Cinco lucas el barquito por persona. Cinco lucas. Está muy bien. Sí. ¿Media hora? Suba, suba, suba. Ah. Uy. Ay, ay, ay. Qué perro. Ala. Fuerte el hombre. Qué hombre. Fuerte el tiempo. Tengo 60 años. Uy. ¿Así quiero llegar yo también? Sí, ya me gustaría. Miramos tú. No, mira los containers que hay ahí. Claro, lo que decíamos es un puerto muy grande ese. Por ese lado. Ya, chiquillos. Nosotros no somos buenos chilenos. ¿Cierto? La gente que viene a... Le voy a poner subtítulos también a este porque si no... La gente que viene... Es que ya me vais a perdonar, pero quiero entender lo que nos cuenta el señor, que al final es un guía turístico. La gente que viene afuera, no importa, si viene a quedarse o viene a vivir, es su problema. Mientras trabaje, no haga daño a este país, está todo bueno, ¿no? Pero... Muy bien. Hay que ser bueno, hermano, con la canción del cielo, bueno, esta niñita, mira de dónde viene... Ah, voy a ir para acá, porque ya... No voy a ir. ¿Cuánto tiempo hay en Chile? Eh... Una semana. ¿Y te vas a quedar? Eh... Estamos viajando. Eh... Ojalá que te quede ahí, te quede ahí, aquí te cambia la vida, es más tranquilo. Este barquito que está aquí, está desmarcando el fierro. Mañana ya sale. Cerro Concepción 1883. Es el cerro, allá están todos los grafitis, que hay más por ahí, detrás está el peral, el Paseo Yucurlavo. Ah... El Paseo Yucurlavo. Y arriba está el famoso Cerro Alegre, tres partes coloniales del siglo XIX. Y esto baja nueve metros. ¿Baja nueve metros esto? Sí. ¿Cómo baja? No... Es para que este... Aún se acabeca, un poco de tanque. Y el otro, o guía, mañana baja esto. Oye, ¿para qué país va este señor? No, 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 este queda aquí. Ah... Este queda aquí, este es un varadero. Ah, es un varadero. No tengo ni idea de lo que es un varadero. ¡Mira, Lisana! ¡Ah, bueno! Anda, anda, a ver, Lisana. Osos marinos, ¿no? Sí, algo me habíais comentado de que había osos marinos en el vídeo. Están ahí. Ah, ¿cómo? Qué majos. Mira, de Estonia vamos a ver los lobos marinos ahí. Saluda la cámara, señorita. El señor vocaliza poco, ¿eh? También hay que decirlo. Ya no es que hable en chileno cerrado, sino que vocaliza poquito. Saluda, Lisana. Un poquito más allá, capitán. Ahí va un poquito más atrás para que te vean. Ahí te lo va a enfocar. Ahí sobre los lobos marinos de cerca. Ahí te lo va a enfocar. Ahí sale toda la foto y mirando más atrás. Usted, estos no son agresivos. Estos no atacan si... Si se sienten amenazados o algo. Ahí están muy tranquilos, aunque esté la gente al lado de ellos. ¡Qué lindos que son! ¡Qué bajos! Se sacan fotos por una lupa. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Sáltan un mes y medio! ¡Eh! Estonia, entra a la cabina, ahora. Pase nomás. Cuidado, no se me deja fuera el capitán nomás. Pues te dejan navegar y todo. ¡El volante! ¡Ah, guau! ¿Cómo le va, capitán? ¿Bien y bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Manejó? ¿Se había manejado alguna vez, Lisana? Lleva para la derecha. Ahí no más. Había un barco que va a Isla Pascua y demora 10 días. Tanto como 10 días sin llegar, eh. Nosotros vimos el pasaje para Isla Pascua. Es como 500 dólares por persona. Está caro, eh. Tal vez otro día. Mirá, Lisana, esos son los barcos militares. ¡Alerta a Tsunami! ¡No jodas! ¿Ves? No. ¡Alerta a Tsunami, Lisana! ¿Qué es? ¿La alerta a Tsunami? Si hay terremotos, no hay todo. Si hay un terremoto, un tsunami. Ah, pero en ese momento no hay. No, no. Si este no para, mira. Uno más. ¿Viste? Bueno. ¿Aca hay terremoto y todo? ¿Y hay tsunami? ¿Te juro? ¿Y por qué están todos tan tranquilos? Y que están acostumbrados. O que diríamos cualquier no chileno. ¿Y por qué está todo el mundo tan tranquilo? A Lisana no se la ve muy tranquila en ese momento, eh. No llegamos más, Alberto. No, no. Muy tranquila no está. Dos y media. Ah, la hora. Eso me lo habéis comentado, que los teléfonos te marcan la alerta. Para salvarme en caso de un terremoto. Lo que tienes que hacer es esto. Si hay un tsunami, te anunciar un tsunami y arrancarlo más alto. Chico, esta es la parte más profunda, que hay 1.500, 800, 200, 1000 metros hacia abajo. Siendo son de tiburones, cocodurilos, tortugas, mordelonas. Aquel que no quiere pagar puede hacer perro muerto. Se sacan los chalecos y se bajan, lo invitamos a hacer perro muerto. No, sencillo para no tener que bajar más sencillas. Voy a pasar por ahora con los pasos. Ah, tengo que pagar el pasos. Mira la cantidad de containers que hay. Mira cómo se mueve esa máquina, mi amor. Sí. ¿Viste? Esa es la pinza que agarra los containers y la pula al barco. Bueno, ya hablaba otro. Este puerto, el puerto más caro, más rápido y más sencillo de su avión. Sí, ¿eh? La grúa, 30 por hora, 1.500.000 contenedor al año. Bueno, ahora viene la pula. Mueve un montón, ¿eh? A ver si le gusta el paseo. Ah, sí me gustó antes. La parte obligatoria, llevar algo. Recuerda. A mí estas zonas también me encantan, ¿eh? Ir ahí a bichear y a ver qué hay para comprar. Ah, qué bueno. Me encanta. Dos lucas. Bueno, voy a dar una vuelta, decidir lo que llevo y les muestro. Dale. Vamos. Ese compramos. Mira qué lindo. Perfecto. Hermoso. Precioso. Mira qué lindo. Ni me di cuenta, hay un militar parado ahí. ¿A dónde? ¿Ahí? No lo veo. Ah. Militar parado. Buen camus. Che, pará. ¿Dónde está? Ese militar no es chileno. ¿O sí? Yo no he visto ninguno. No es chileno, es chileno. Pero ¿dónde está el militar? Yo no he visto ningún militar. Qué lindo. La artesanía. Buen día. Además, les ha tocado como día de feria, parece, ¿no? Todo acá. Qué suerte ir allí. La hicina ancestral. Me encantó este edificio. Sí. Es hermoso. Es hermoso. Ahí sí hay militares. Si mal no recuerdo, está una de las mayores bases militares de Chile. Sí, parece un edificio militar ese. Por eso hay bastante militar y bastante edificio así. Es muy bonito el edificio, ¿eh? El uniforme de los militares, de los soldados chilenos, es muy parecido con el de Estados Unidos. Por eso yo pensé que era la Armada Americana, pero no, nada que ver. Señor, disculpe la molestia. El ascensor, el ascensor, el penal. Ah. Lo tenían al lado. En el edificio. Ahí, estamos cerquita. Gracias. Pensé que iba a ser fuera. Ah, yo también veo esta puerta. No pensaría en ningún momento que haya estado un ascensor. A priori, pero claro. Estamos acá cerquita nomás. Ah, no, no, es el otro lado. Son... 10 céntimos. Sí. Muy barato. Sí. Está un poco lleno nomás. Y esperamos un poco. Porque vienen todos los turistas acá, ¿viste? Che. ¿Qué? Me parece... 100 pesos comparado a todo el otro costo de vida chilena, me pareció muy loco. Muy barato, ¿no? Sí. No es ni una quina, po' huevo. La quina, que ya me habíais dicho que era 500 pesos, la mitad de una luca. Me voy quedando con las cosas, ¿eh? Popular de Valparaíso. Fue. Pero una historia... Uniculares. Mateo siempre me habló de eso. Y dijo, un ascensor afuera. Sí es un ascensor afuera. Claro. Es un unicular, como dicen los antiguos. Es un ascensor afuera. Vale, pero es como un ascensor. Ascensor es como en el centro comercial que se lleva, ¿no? Yo imaginé esto. Ahora Mateo le digo, ahora es un ascensor de madera. Yo imaginé que se va recto para arriba. Ostras, de madera eran los que cuando estaba Mateo allí... Bueno, estos no parecen de madera. Pero, joe, de madera daría como mucho... Además de tener encanto, generarían también un poco de duda. De, ¿subo o no me subo? No vine tiempo a traer a de madera. Crujía toda la madera. Mucho más aventurero. Ahora son de última tecnología. No es más lo mismo. ¿Viste eso? Che, entra bastante gente acá dentro, ¿eh? Voy a tomar una foto. Voy a tomar una foto. Voy a buscarse la mía. ¿Sí? Ah, ya se han encontrado. Con seguidores. ¿Quieren, eh? ¿Quieren mandarle un saludo, dale? A mi Bastián le mando un saludo. Bueno, ahí está. Ponemos YouTube. Subiendo uno de Salsores de Valparaíso. ¿De dónde son ustedes? Acá. Ah, de Valpo. Sí. Ah, qué bueno. Es la segunda vez que vengo acá y me enamoré de este lugar. Es maravilloso. Sí, es hermoso. Es un lugar que inspira. Exactamente. Es súper curioso porque sale como desde las casas. No, es como la imagen esta que hemos visto. A ver, si la encuentro, ¿eh? Perdón. Es que no veo bien esto. Sí, es hermoso. Es un lugar que inspira. Exactamente. Eso. Que parece que te vas a meter en la sala de, o en el salón de una persona. Qué curioso. O sea. Y de repente de ahí sale el funicular, ascensor, como le queramos llamar. Y claro, esto me imagino que les llevará las zonas altas a los cerros estos que han dicho que era como muy turístico. Ahí están los chicos, mirá, esperando en la fila. Mateo parece un abuelo. Parezco esos abuelos que dicen, mirá, los chicos. Como esperan en la fila. Mirá, mirá lo que es este lugar. Sí, aparece como más turístico. Ah, pues usted te puede enseñar un montón de cosas. Ah, no se queda con ellos. ¿Tú eres brasileño, jugador? ¿No? ¿De dónde? ¿De Guayaquil? Le había dicho que era chileno. Era mexicano. Era brasileño. Toca bien. Éxito Ecuador, amigo. En el mundial les va a ir bien. Si Dios quiere. Como músico no me gusta mucho el fútbol. Como músico a mí me la suda el fútbol. Pobre hombre. Entre que era brasileño y que no le gusta el fútbol venudo de desastre. Chau, amigo. Éxito Ecuador. Es re linda la vista. Te dije, Lizana, que te iba a gustar acá. Pero no me creíste. Yo no sabía ni qué esperar. Ah, me encanta. Estas zonas ya turísticas con esos murales. Yo creo lo mismo que Lizana. Es arte. Estas cosas me encantan. Mirá cómo pintan los chapos. Esto es todo chapo, mirá. Pintada. Estas callejuelitas así. Creo que va hacia abajo, ¿no? Tú no puedes. ¿Entendés algo? No, yo no me estoy enterando. Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar mi corazón. Y encima le queda bien a Capullo. Que la vía tiene. Quiero ser tipo Instagramer, sí. Tengo alguna foto de esas. Muy bien. No ahí, pero en algún sitio así. A mí me dicen fantasma. Qué sé yo. Llévate tu basura. No lo dejas acá. Listo. Oye. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Me encantan estas zonas. Dale. ¿Qué? Lo hago. ¿Qué es eso? Ya que tenés tu pantalón roto, ya no hay diferencia, ¿viste? Es como un tobogán. ¿Cómo mola? Bueno, si me tiro yo. Hay que tenés cuidado, ¿eh? Porque si soltás todo, volás. Gente, yo me tiré ahí del tobogán. ¿Ah, no qué? Con todo el miedo del mundo. Pero lo hago por ustedes. Para que les traiga amor, paz. ¿Qué es el salamero? Dinero, novia, novio, lo que ustedes quieran. Suscribiros, se lo merecen, se lo merecen. Muchas gracias. Mirad, ponen cosas de los Simpson acá. Una jirrafa. Es un sitio que me encanta, ¿eh? Me parece que hay poca gente para lo llamativo que es. ¿Un terremoto, Luciana? ¿Habrá acá? ¿Qué? ¿Qué? Sí. No sé si habrá. Hola. ¿Qué es? ¿Sabes si habrá el terremoto por acá para tomar? ¿Un terremoto para tomar? ¿Y aquí? ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Aquí? ¿Pero dónde? No, tranquilo. ¿Más para abajo? Sí, como en lo más popular. Es como más abajo. ¿En lo más popular? ¿O? ¿Sí? Cuanto más popular, mejor. Mira, hay un sector... Yo pensaba que la zona turística era esta. Ya se guardan, lo que es en Plaza Echaurre. ¿Plaza? Echaurre. Echaurre. Sí, tú bajas por acá, vas a llegar abajo a Urriola, caminas hacia Sotomayor. Sí, Sotomayor, sí, yo estoy cerca de... Ya, de Sotomayor... Por curiosidad, no viene a cuento, pero ya os lo cuento. Echaurre es una palabra en vasco, en euskera, y significa delante de la casa. Eche es casa y aurre es delante. Echaurre es delante de la casa. La plaza de delante de la casa. Yo estaba caminando hacia el mar, caminas dos cuadras hacia allá y vas a encontrar la Plaza Echaurres. Hay un lugar que se llama Liberti, que es muy popular y ahí encuentras terremoto, de todo lo que es típico, sí. Plaza Echaurre Liberti. Sí. Bueno, ahora me voy a ver el paseo de Gervasón y después voy. Ahí subes, tienes el paseo de Gervasón. Muy apagado. Muy bien, pero en ese sector no anden con el teléfono en el bolsillo. Qué maja es la gente siempre en Chile. Es así. Pará, le preguntá. Buah. Buah, que se lo mata la mujer. Mirá, la mirá. Está pensando en otra cosa. Es que estoy... Está pensando en otra cosa. Estoy filmándote vos. Má, pobre, sí. No ve. Le preguntá, una hora te queda explicando. Mira, estás también vas a caer. Hasta si no le preguntás, te ven, dicen, son turistas, sí. Vayan así, vayan por acá, te explican también. Gente, los chilenos son muy buena onda. Muy bueno. Desde luego, lo que estamos viendo, totalmente cierto. Bueno, amigos, creo que hasta aquí va a llegar el vídeo. Creo que es un vídeo bastante extenso, que con los parones, además, se hace demasiado largo. Así que nada, si le dais me gusta, comentáis y todas esas cosas, haremos una segunda parte muy, 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 muy pronto. Porque aún quedan cosas muy importantes por descubrir, como por ejemplo, que es un terremoto. Así que no os lo perdáis. Un saludo y agu... Bye, bye. Hasta otro ratito, eh.